¡Suscríbete al canal! Y bueno, pues ahí les hicieron una pequeña maldad en Facebook a mucha gente, obviamente, pero no, yo no estoy en ninguna red social. Tremendo lío en el que involucraron al actor, quien además aclaró si está dispuesto a denunciar ante las autoridades. Mira, no se puede hacer nada porque nos dicen, bueno, que cada quien, como tú sabes, en el internet tiene la responsabilidad de quien lo usa y de quien lo cree y de quien lo investiga. Entonces, no se puede hacer nada, yo nada más, bueno, pues aprovecho que estén aquí ustedes para así decirle a todas las fans, yo me canso de decirlo en todos lados, que no estoy en ninguna red social. Por otro lado, a este galano se le podía dejar de preguntar de los asuntos del corazón y cheque cómo reaccionó. Mucho, mucho de la carrera, mucho de todo y que un tiempecito para el amor, ¿no? Esa era la pregunta que no podía faltar, a la que ya sabe que no voy a contestar, pero no podía faltar. ¿Por qué no contestar? Oye, las fans quieren saber. Las fans no quieren saber. Las fans están preocupadas por la carrera. Lo demás llega solo. Mira, como yo les digo, el día que haga importante algo en mi vida, obviamente se los voy a contar porque ustedes son parte de mi carrera. Vecido muy formal y con una sonrisa que derrite, fue como lo captamos en el aeropuerto de la Ciudad de México. Y con estas imágenes regresamos a los estudios. Gracias.